La muerte de Robin Williams ha consternado a muchos. Para los aficionados del Arsenal, Aaron Ramsey aún demuestra que puede hacer goles. Pero, ¿qué tienen en común el actor fallecido y el jugador? El mito cuenta que si el jugador galés anota, un personaje famoso muere. Aaron Ramsey anotó un gol el domingo en la goleada que dio el Arsenal ante el Manchester City. Al día siguiente, Robin Williams fue encontrado muerto. Es la sexta ocasión que ocurre una coincidencia de este tipo. El mediocampista anotaría contra el Cardiff City justo el mismo día que Paul Walker falleciera en noviembre de 2013. Lo mismo ocurrió en febrero de 2012. Ramsey anotaría en la victoria contra el Sunderland. La cantante Whitney Houston fallecería el mismo día. En otras ocasiones, Ramsey ha sido relacionado con las muertes de Muammar el-Gaddafi y de Osama Bin Laden. Con este último, fue cuando la maldición de Ramsey comenzaba a tomar atención. A partir de las vinculaciones, la situación se hizo pública, cuestión que no afectó al jugador. Sin embargo, fue el 5 de octubre de 2011 cuando la racha de Ramsey inició. Ramsey anotó en aquel año en el triunfo del Arsenal sobre el Tottenham. Tres días después, falleció el gurú de Apple, Steve Jobs. El mito ya forma parte en las redes sociales, donde en Facebook existe una página dedicada a la maldición, titulada Salvar un tiro de Aaron Ramsey, es como salvarle la vida a alguien. El Universal Televisión.